a modo de una pequeña demostración voy a mostrar por ejemplo cómo hicimos funcionar el sistema de control automatizado virtual este es CodeSys yo ya lo puse en línea este es el SCADA diseñado y acá tengo el CAPSERVER el OPC ya que está monitoreado acá dice que está conectado está todo bien y acá en el FACTORIO también lo tengo conectado si ustedes ven acá los los drivers, aquí se ve que está conectado a las variables que están exactamente acá estas mismas variables que están acá están la está viendo CAPSERVER entonces está configurado para conectarse el SCADA lo voy a conectar se demora un poquito y allá es bastante breve y acá me aparece que está conectado y está conectado a CAPSERVER entonces la idea acá es primero mostrarles cómo funciona en forma manual o sea, tan pronto yo conecto yo puedo voy a conectar esto por aquí yo puedo por ejemplo activar la bomba entonces nos tenemos que fijar acá en la variable que dice lleno esta que está ahí es la de lleno y esta es la de vaciado entonces acá yo tengo una bomba para llenar y una válvula para vaciar entonces cuando yo aprieto acá la bomba ahí se colorea y debería empezar a llenar entonces acá, si ustedes se dan cuenta acá esta estaba en 0 y ahora está en 5 y en el factorio debiera empezar el estanque a llenarse entonces acá hay que simularlo y ahí se ve que el estanque se está llenando voy a pararlo para que vean que es en tiempo real para acá la bomba y aquí se ve que está en 0 y se detuvo el si presiono la bomba otra vez voy a tratar de mostrar las dos cosas al mismo tiempo yo en mi caso en mi laptop tengo varias pantallas entonces puedo hacerlo simultaneamente pero para grabar es más difícil entonces ahí se está llenando pero yo puedo pararlo hago clic ahí 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 se para y también sería interesante ver estas variables ahí montarle acá no puedo ver todo al mismo tiempo pero ahí creo entonces ahí el estanque llegó a ese nivel si lo quiero vaciar voy a apretar la válvula ahí se ve que se activó la válvula estaba en un en un 45% ahí se empieza a vaciar entonces voy a parar la válvula se paró acá en que observen y en el estanque igual voy a darle a la bomba y se empieza a llenar entonces la opción manual está funcionando impecable es bastante sencillo porque solamente le manda información al kapserver que modifique una variable y esa variable al estar enlazada con el plc y el factory funciona hace el cambio en factory lo para y aquí se para automáticamente le vamos a mostrar y